Bueno, ¿cómo les va? Yo soy Emiliana Piccini y estoy de gira por Mendoza, soy música, y voy a estar tocando este viernes en Casa Montenegro, el sábado 23 en la Bioferia al mediodía. Voy a ofrecer un taller de liberación de la voz en Espacio Tiempo es Arte y en ese mismo lugar, por la noche, a compartir una fecha con Gabriel Dávila Curbán. Por último, el domingo voy a estar en Absinthe Restobar, así que bueno, viernes, sábado o domingo tienen la posibilidad de acercarse a escucharme si tienen ganas. Me dieron una beca del Instituto de la Música, del INAMU, para hacer una gira por el país. Elegí Mendoza porque tenía ganas de venir, la verdad es esa. Y a partir de ahí se empezó a armar una red de personas todas muy amorosas con las que tuve la posibilidad de contactar y armar este itinerario de conciertos. Y en relación a mi propuesta, uy, es difícil, viste, que es mejor que hable la música que estar ahí como describiéndola, pero traje mi proyecto solista, mis canciones, yo tocó guitarra y canto y son composiciones con algún aire folclórico, según me han dicho, y otras sonoridades que se me van cruzando por ahí. ¿Cómo mirarte al destiempo? Desvío de la intención del viento, un suspiro equivocado, un disfraz para que luzcas alto, es mejor hacerlo así, las sombras vienen tras de mí, no hay más que andar. Y si el espejo no miente, no quedan rastros de una sonrisa, esta casa está desierta y tomada por fantasmas grises. Y si va a ser mejor hacerlo así, las sombras llegan tras de mí, no hay más que hablar. Lejos queda el mundo que pensaba construir, lejos queda el cielo que soñaba para mí. Y vuelvo a ver si puedo estar despierta en el umbral. ¡Gracias! 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 ¡Ay, lejos queda el mundo que pensaba construir! ¡Ay, lejos queda el cielo que soñaba para mí! Y vuelvo a ver si puedo estar despierta en el umbral Vuelvo a ver si puedo estar despierta en el umbral Les quiero invitar a que se acerquen a alguna de las propuestas Viernes o sábado o domingo o a todas Pueden sacar un abono con descuento en el Emmy Pichini Tour A sumarse al taller de liberación de la voz para todas las personas que tengan ganas de trabajar con su voz En una experiencia vocal y corporal que vamos a llevar a cabo el sábado por la tarde Y nada, me encantaría encontrarme con mendocinas y mendocinos en alguno de estos shows Así que les espero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!